¿Qué tal amigos? Los saluda de Berardo y los invito a que no se pierdan su programa Rancho Grupero Internacional todos los domingos a las 7 de la noche y si te lo perdiste los martes a las 10 de la noche, claro, por Canal 26 y la imagen del puerto. Recuerda, tendremos lo mejor de la música, como siempre en nuestros mejores viajes. Y bueno, no les cuento más, mejor nos vemos en Canal 26, Rancho Grupero, no te lo pierdas. Rancho Grupero.